Música Y de repente, todos estos monitores que estaban apuntados al curso del monitor de tiempo libre no sabían qué hacer un día cualquiera y estaban contando 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡Voy! Vale, volvemos Bueno, y entonces fueron pasando los días, las semanas, el grupo fue haciendo unión todos se querían mucho, ya faltaba poco para acabar el curso de monitor de tiempo libre y entonces, pues nada, un día cualquiera empezamos a decir 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡Voy! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! Saqueta azul, las dos señoritas, la que se ha ido ahí fuera La que se ha salido fuera ¡Venga! ¡Venga! ¡Andalos, mira! ¡Ahora! Encontraron trabajo Encontraron trabajo Y entonces, empezaron a decir 6, 5, 4, 3, 2, 1 La de blanco, no vale pasarme Y un día los encontró una empresa superpenda de actividades de tiempo libre Y les dijo Pues bueno, vais a tener que trabajar estas navidades Vais a tener que trabajar estas navidades durante 5 días, 4, 3 días, 2 días, 1 día ¡Voy! ¡Vaya! Saqueta negra detrás del elefante Eh, zapatillas, ropa Y entonces, estaban todas juntas porque ellas hicieron mucho, así, mucha pinta Y entonces llegó una seña y les dijo Esto no me parece bien Así es que vamos a empezar a descontar 5, 4, 3, 2, 1, 0 No podéis pasar delante de mí Estáis muertas Y quedaron 5 fantásticas en este juego Pero dentro de Proko quedarán 4, 3, 2, 1 ¡Vaya! ¡Vaya!